Hagamos albondiguitas de pescado. Empezamos procesando un kilo de filé de lenguado en la procesadora hasta que lo tenemos picado bien finito. Por otro lado, tomamos tres rebanadas de pan lactal a las que le retiramos los bordes y las remojamos en leche y vamos desintegrando con los dedos. Paso siguiente, incorporamos el pan remojado en leche a el pescado picado. Condimentamos con sal, pimienta, ajo y perejil. El toque ideal acá sería ponerle una puntita de curry. Yo no le puse porque a los pequeños en casa no les gusta. Y un buen puñado, un puñado generoso de queso rallado. Y ahora a usar las manos para integrar todo. Armamos esta mezcla y una vez que la tenemos casi lista le agregamos un huevo para ligar, yo en este caso con el tenedor, pero también, si querés, podés volver a usar las manos para que te quede la preparación lista. Las dejas descansar unos minutos, preferentemente en la heladera, y vas armando las albondiguitas del tamaño que a vos más te guste con las manos. Las rebozamos por pan rallado o rebozador y a freír. Fuego bien caliente. Si a vos te gusta, también las podés pasar antes por harina o también por huevo, a gusto del consumidor. Mirá en pocos minutos cómo quedan estas albondiguitas de pescado, súper fáciles, rapidísimas. Te digo, los chicos se las devoraron y nosotros también. Mirá qué color hermoso que tomaron. El sabor toman al pescado y a los condimentos que vos le pongas. Dale, crea un poquito.